Arranca el peor día de tu vida. Su nombre es Antonio Cerveto. Tiene 51 años. Casado. Cuatro hijos. Vive en Bursaco. Es dueño de una ferretería y le gusta jugar al padel. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. ¡Sigan a la cancha de padel! ¡Con el amigo! Ahí van, ¿eh? Sí, Antonio, tengo unos chicos compañeros de trabajo. ¿Quieren jugar? No sé cómo juegan, pero vamos a probar, ¿eh? Le bajé mi pata un poco, ¿qué le parece? Hola, ¿cómo te va? Antonio, Alejandro. Alejandro Lazay, campeón mundial de padel. Pablo, ¿está bien? ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hacemos un... No sé qué le parece. Sí, sí. Así arranca. Se va a lucir Antonio, ¿eh? Mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Es! ¡Oh! Arrancó pifiándole a Saigues. Mirá. Es muy buen jugador de padel, amigo. Mirá. 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 Era grande. Mirá. ¡No! ¡Isá! Ya, la mirada es rara. Eso lo editamos. ¡Ah, bueno! Tranquilo. ¡Epa! ¡Viene Hugo Piombi! ¡Se pareció Hugo Piombi! ¡Sí, es verdad! Escuchen el consejo de Antonio, escuchá. Tranquilo, macho. No pasa nada. Escucháme, tratá de... A ver cómo le agarrar la paneta vos. ¡Ah! ¡Ah! Esto. ¿Qué no te lo pasás por acá? No te apendás, viste. No te apendás, viste. No sabía, no sabía. Gracias. Pero cuando lo haces así, podés este estapa y se la ponés a la luna. ¡Grande, Antonio! Ahora le agarró bien la Saiguel. Se ríen por no llorar, Antonio. Y Antonio las pasa a todas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No te apendás! 5-1, 40-15. ¡5-1, 40-15! ¡Van por el set! ¡Oh! 6-1, set. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Jugar así? No se puede seguir. ¿Jugar así? ¿No me da algo? ¿Te vas a dar posible? No, no. No, no, no. ¿Qué vas a parar? ¿Hace alguna indicación? A ver si puedo mejorar un poquito o cómo se procede. Yo la trajo con la derecha, este set, porque me voy a meter acá. Y cuando viene la pelota, corre. ¡Era indicación, mira! Y le pega. No te encimes mucho, porque si vos no tenés cancha y encima te encimas, la pelota te va a correr. Bueno, ¿tos con esto podemos jugar con el set y todo fue un poquito mejor o no? Si ponés un poquito de entusiasmo, sí, sí, jugamos. Vale. Sí, sí, sí. Un poquito de entusiasmo. Miren el entusiasmo, ¿eh? Se ha sacado de revés. Va a la red. Van a ver a Antonio. ¡Oh! ¡No! Me parece. Ya. La devolución de la Seiger. Perdón, perdón, ¿eh? ¿Te dolió? Así, rápido. Así. ¡Eso, Antonio! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Y Antonio? ¡Oh! ¿Y Antonio? ¡No puede! ¡No! No, 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 no. ¿Qué te está tomando el pelo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No da, padritos. ¿En dónde hay que yo me quedo jugando solo, eh? Se va el compañero, mirá. ¡Solo! No! ¡Vamos, Antonio! ¡Ay, perdoname, perdoname! Va, 40 a 15 ¡Ay, lo matamos! ¡Todo solido! ¿Cómo sabés jugar, hermano? ¡Está chif***! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo es? Perdón Decima me estás tirando al cuerpo, viste Fijate, viste, me estás teniendo los garretazos ¿Está bien? ¿Está calvado? ¿Sí? ¿La primera vez que juega? ¡Guau! ¡Vamos, señora! ¡Me la tira acá, me la tira acá! ¡Me la tira acá! ¡Ya viste! ¡Se viene el final! 6-0, 7 iguales ¿Vamos a jugar un terciro? No, no, no es como... Estoy cansado, estoy cansado ¿Está cansado? Estoy cansado Sinceramente, no sé, engolé Bueno, te lo hago, sos un maestro Te agradezco por los consejos, ¿eh? ¡Está bien! ¡Los consejos! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien?